Estoy liado. Lárgate. Si quieres algo, habla con Eulogy. Estoy liado. Lárgate. Si quieres algo, habla con Eulogy. Lárgate. Si quieres algo, habla con Eulogy. ¿Qué pasa, Frijol? ¿Todavía no has arreglado ese terminal? No la cagues. ¿Nos vas a sacar de aquí o qué? Mira, se supone que no deberíamos estar aquí. Vivimos en Little Lamplight. ¿Te suena? ¿De verdad? ¡Lo sabía! Sabía que intentaría rescatarnos. Aunque no imaginaba que enviaría un frijol como tú a hacerlo. ¿No podrías cargártelos a todos? ¿No? ¿Seguro? Está bien. Supongo que podríamos probar con el plan de Ardilla. Él dice que funcionará, pero yo tengo mis dudas. Hay que usar ordenadores y cosas así. Espera, iré a buscar a Ardilla y él te contará el plan. Es que yo no acabo de entenderlo del todo. ¡Eh! ¡Es el frijol! ¡Ve a hablar con él! ¿Qué pasa, Frijol? ¿Todavía no has arreglado ese terminal? Ya te lo he dicho. En la habitación del jefe. Tienes que colarte en ella. Tú sabrás cómo, Frijol. Cojonudo. Entonces eso significa que nosotros seguiremos aquí atrapados y que tú eres gilipollas. Ya te lo he dicho. Venga. Escucha. Si no lo logras. Hay una caja de conexiones en la pared del comedor. Manipula unos cuantos cables y nos servirá. Así que, ya sabes. Más vale que se te dé bien arreglar cosas. Si no, ya estás aprendiendo a manejar un terminal. ¡Jugra! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¿Qué pasa, Frijol? ¿Todavía no has arreglado ese terminal? De acuerdo, eres buena gente para ser un frijol, lo sabes, ¿no? Entonces estamos un poco más cerca de salir de aquí Bien, con el terminal podré desactivar los collarines y abrir la puerta Pero no van a dejar que nos vayamos sin más Cerca del redil siempre hay un guardia como mínimo Alguien tiene que librarse de él Dado que no podemos pasearnos como Pedro por su casa, tienes que hacerlo tú ¿Me explico? ¡Colega! ¿Es que hay que decirte todo lo que tienes que hacer? En torno a medianoche solo hay un guardia 40 Pero es un mal bicho En cualquier caso, es la mejor oportunidad que tienes para intentar algo Haz lo que tengas que hacer, ¿está claro? Pero quítalo de en medio Muy bien, no hagas ninguna estupidez Cuidado Ahora no Puede oírlo alguien Cuidado ¿Por qué? Cuidado ¿La invitación Perca Proviar Cuidado Aparece Cuidado Cuidado ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Muera! ¡Para ya! Te damos la bienvenida... ¿A ti ya...? Directo. Veré... Veré. Vergonzoso, ¿verdad? Alguien debería hablar con ese chico. Si va a ser sacerdote, no debería andar por ahí con esa fulana. Vergonzoso, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete! Entenderán enseguida. 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 Me alegro de volver a verte. 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 ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón que yo desconozca? Sí, bueno, no pagan mal, supongo. ¿Y a ti qué coño te importa? Quizá, y quizá vaya siendo hora de pedirle un aumento a Uloji. ¿Qué pasa? No te preocupes, saldremos de aquí. Sammy y yo no tendremos problema. El desagüe de los baños es pequeño. Nosotros cabemos, pero los frijoles no. Pero tienes que decirle a Pe que ha llegado el momento de irse. Lleva un tiempo a gilipollada y no nos hará caso. Tienes que hablar con ella. Sí, puede que tengas razón. Al menos saldremos Sammy y yo. Está bien, nos vamos de aquí. Nos vemos fuera, frijol. Bien, no es nada. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Trabajar? Que se jodan estos tíos. Prefiero beber. Esto es duro, chico. Créeme. Llevo treinta años... Jolín, qué grande eres. Pero es necesario que encuentres la paz en tu interior, no en el fondo de una botella. Vamos, ¿qué se haces? Llevo treinta años... No me toques las narices o acabarás como Frank. Jejeje. No me toques las narices. No me toques las narices. ¡Adelante! 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 Me alegro de verte. Bueno, supongo que ya está. Gracias por sacarnos de allí, Frijol. Nos volvemos a casa. Si alguna vez pasas por allí, pásate a saludar. Le diré al alcalde que no te dispare, ¿de acuerdo? Disculpa, deberías venir a Little Lamplight alguna vez, Frijol. Después de todo, eres buena gente. ¡Adelante! 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 ¡D dagegen! otra vez tú te dije que te largaras no es seguro ni siquiera para alguien tan valiente como tú hay monstruos allí los que sí supongo que eres legal frijol puedes entrar pero más te vale no enfadarme feliz cumpleaños pringoso siento haberme perdido tu fiesta yo también lo siento vale has entrado pero no te quitaré el ojo de encima no se te ocurra causar problemas aquí de acuerdo no voy a tolerar a mierdecillas problemáticos muy bien pues organizado te has dado cuenta por este sitio es la pura anarquía y joder me gusta así aquí no podemos quedarnos todos para siempre así que al final todo el mundo tiene que irse y mientras estamos aquí no lo pasamos mal aunque siempre hay no es complicado aquí cualquier niño puede presentarse alcalde solo que la mayoría prefiere ahorrarse la molestia de mandar la mayoría de las veces un alcalde dura hasta que los niños se cansan de él entonces otro nuevo alcalde lo echa patadas uno solo duró cinco minutos he logrado que este sitio marche bien durante tres años la gente cambia con los años y nosotros no confiamos en los frijoles que hay aquí así que nos vamos a un lugar llamado big town antes de envejecer los niños de lam light aprenden a luchar y sobrevivir y están mejor preparados para el mundo que esos idiotas que los adultos mal crían ya era hora qué pasa es que tengo pinta de guía turístico si eso está bien largo de feliz nada hoy ha sido el peor día de mi vida es hora de irse ya conoce las reglas esta es una conversación entre a y b menuda suerte soy pringoso olvídate de estos niños te llevaré a big town donde viven los frijoles digo los adultos voy para allá en big town nunca lo habías oído es a donde van todos los adultos bueno al menos cuando se hacen adultos se van de lit en lam light puedo enseñarte el camino no hace falta que pierdas el tiempo con un montón de mocosos vámonos yo ya no puedo entrar en lit en lam light en lit en lam light solo vive gente menor de 18 años bueno pues cuando hayas acabado con esos niños podemos ir juntos a big town te esperaré fuera así que tú que eres ce sobras cuidado eh que pasa alguna cosa divertida nada hablando con él oye nunca he visto un frijol tan de cerca eres un saqueador un negrero o un mutante porque si lo eres se supone que tengo que ir a esconderme porque soy demasiado joven para un arma vivías en el antiguo refugio de abajo pensaba que nadie vivía allí porque estaba lleno de monstruos el alcalde no nos deja bajar ahí porque los que se fueron no han vuelto no tienes pinta de ser uno de los que no volvieron así que quizá no vengas de allí allí no vamos la cosa está muy mal pregunta al alcalde si de verdad lo quieres saber es un nombre como otro cualquiera vale yo no tengo la culpa de ir tirándolo todo Lucy dice que aún tengo que crecer mucho no sé toda adiós morador del quien eres que haces aquí ha salvado a pé a sami y a ardilla ahora entiendo por qué rj te ha dejado pasar soy Lucy y me paso el día haciendo de mamá de todos estoy todo el tiempo besando heridas y recitando el si te haces daño en una rodilla o en un pie ven a verme igual que si te disparan o te quemas pero solo puedo prometerte que haré lo que pueda muy bien parece que no es más que una igual es mejor que mires para otro lado no es plan de que encima te pongas a es más fácil trabajar con un frijol sois mucho más grandes por lo menos no cuesta tanto claro que puede y un bien hay una tienda de souvenirs al justo aquí te damos la bienvenida solo puedes llegar allí a través del desfiladero de la muerte y allí tenemos guardias para que no se acerquen los niños pequeños si quieres echar un vistazo está al norte de la tienda de souvenirs que no se acerquen los niños no se acerquen los niños pequeños el desfiladero de las 5 ¡Suscríbete! 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 Disculpa. ¡Suscríbete! ¿Quieres ir a Big Town? Pues irás. Oh. Se me había olvidado que lo llevaba puesto. Era por mi cumpleaños. Toma, aquí tienes. Ya no lo quiero. En este momento tenemos suficiente agua y comida. Pero no sé qué pasará cuando se acabe. No podemos quedar... ¡Claro! ¡Sí! ¡Big Town! ¡Allá vamos! ¿Por qué tardamos tanto? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Por qué tardamos tanto?